¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es un vídeo corto dedicado a un problema en el marcador de temperatura del congelador. El mismo desde hace días está marcando en intermitente menos 26 grados, no se queda fijo como la parte del frigorífico. Esto es debido al hielo acumulado en la parte del evaporador. La capa de hielo impide que la sonda de temperatura detecte la temperatura de huecoada, ya que el hielo en sí es un aislante. Por lo tanto, habrá que descongelar el mismo, quitarle todo el hielo que tiene acumulado, sobre todo en la parte posterior, para que el frigorífico vuelva a funcionar adecuadamente. Está funcionando, pero bueno, el hielo le está impidiendo que la sonda de temperatura realice la medida adecuada. Le quito todo el hielo y vemos cómo queda. Una vez ya totalmente descongelada y seco todo lo que sea posible, pues ya solamente queda volver a colocar los cajones y volver a poner en marcha la parte del congelador para comprobar si el LED intermitente de menos 26 grados se queda ya estable. Una vez conectado nuevamente el congelador, el mismo arranca en alarma, cosa que es totalmente normal, ya que la temperatura está demasiado elevada y el 26 sigue parpadeante, ya que todavía, tal como digo, la temperatura está elevada y hasta que no se reduzca hasta menos 26 grados va a estar en parpadeo. Ahora, como tiene la función superfrío, se la voy a activar, pero bueno, realmente no vamos a conseguir que llegue a enfriar más rápidamente o en menor tiempo a la temperatura que tiene que llegar. Es cuestión de dejarlo que vaya funcionando y que poco a poco vaya reduciendo la temperatura. Una vez pasadas unas 10 horas, desde que se ha descongelado el congelador, el mismo ya ha quedado estable con la temperatura de menos 26 grados, fija, ya no parpadea. Por lo tanto, ya tenemos solucionado el problema de parpadeo de la temperatura, debido a que la sonda de temperatura del congelador no podía adaptarse a la temperatura del recinto por culpa del hielo acumulado. Espero que este pequeño vídeo os sirva de ayuda, que cuando tengáis un problema de que la consola del frigorífico no queda estable, lo primero ya sabéis, descongelar el aparato. Pues nada, lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Reparato Mismo.